Hola chicos, espero que estén muy, pero muy bien. Entonces, bueno, espero que estén muy bien, así como toda esta familia que estamos así paso a paso. Pero bueno, hoy voy a grabar con mi prima Valeria, comiendo un dulce que se llama... Que se llama... Revolcón, sí señoras y señores. Así que, pues vean, yo les muestro, ya está abierto, pero bueno. No lo hemos probado, no lo hemos probado. Solo lo hemos sacado, pues así, no lo hemos probado, ¿cierto, Valeria? No, no lo hemos probado. No lo hemos probado, así que, primero vamos a decir que... Que yo que les voy a decir, espero que yo me recuerdo. Llamen a una esperanza, que es que no me controla la mente, pero bueno. Que Valeria les diga, vamos a decir el nombre completo de cada una. Bueno, yo voy a decir, ustedes ya me conocen, entonces... Bueno, yo soy Sara Peláez... Ah, no, perdón, ahí empecé mal. Soy Sara Milena Peláez Pérez. Y usted, bueno, ella, se llama... Valeria Cadavid Peláez. 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 Ella es Valeria Cadavid Peláez, por si la quieren conocer o algo ahí, para que pongan en los comentarios. Si están desactivados, yo no los desbloqueo. El YouTube se desbloquean. Y si quieren comentar, pues comentan una pregunta o dicen algo que quiera hacer yo. Un reto, que pruebe dulce acá, que pruebe estos taquis, que pruebe unos taquis azules. O verdes. O verdes. ¿Qué, por ejemplo? Por ejemplo, ¿qué pruebe? Eh, como unos taquis, así, grandecitos, pero verdes, verdes, ¿verdad? Bueno, unas papitas. O sea, muchas cosas hay. Gaseosa nueva, gaseosa de lulo, coca, pechi, uva, o lo que quieran. Lo que quieran que pidan en los comentarios, nosotras la vamos a hacer. Entonces, bueno... ¿Sara si viste cómo se iba a deslizar? Sí, 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 se iba a deslizar, pero bueno. Entonces, vamos a hablar otras cositas de nosotros. Ahorita probamos el revolcón. Les voy a decir, ¿cómo se llama? ¿Cómo se hace eso? Se llama revolcón, que ya lo dijo nuestra Valeria. Híperácido, chupeta, paleta, bombón, como les quiera decir. En este caso, le vamos a decir bombón, porque acá se llama bombón. Bombón. En el centro, masticable. Polvo hiperácido. Y el bombón es de lulo. Mire, yo les voy a mostrar cómo es. Para que después no digan ahorita, el bombón es amarillo. Si no se ven, no alcanzan a ver. Es porque ya está de noche y casi se nos va la luz. Claro. Y mire, tenme acá. Mire. Y el polvo es amarillo. Huele rico. Quiero comer. Ahorita le... Bueno, ya lo desapamos, porque es que nos dio ansiedad, como huelían. ¿Cierto? Sí. No, no, no lo probamos, ni el polvo, ni el bombón lo probamos. Nada lo probamos. Nada lo probamos. Acá tenía unas tijeras por si algo, pero ya lo desapamos. Y les quería decir que yo quiero llegar a 100 suscriptores, o un millón de suscriptores, porque yo quiero tener una placa. Así que nos ayuden mucho para tener la plata y tomarnos fotos con Valeria cada vez. Así sí. Para que nos ayuden. Pues bueno, acá vamos a probar ya el polvo ácido. El revolcón rico. Vamos, lo vamos a coger así y vamos a hacer así, duro, duro. Más o menos así. Muy duro, muy pero muy duro. Listo, ahí. Y ahora vamos a sacar el bombón. Bueno, no tiene como... ¿Sabe por qué el polvo? Ah, es amarillo también. Sí, es amarillo, entonces se combina con la cosa. Primero lo voy a probar yo y después Valeria. Y bueno, vamos a probarlo. Ahí se hizo más paca porque no se veía tanto. Bueno, acá ya vamos a probar. Primero lo probó Ben. Y ella y después yo. ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Vamos a ver cómo sabe. Pruébelo todo. ¿Sabe rico? Sí, pero sabía a piña. A piña, pero es de Lulon. Ajá. Porque es de Lulon, porque acá dice Lulon. Claro. Mire, ahí sí se llenó. Ahí sí se ve porque estaba el bombón amarillo y ahora como lo chupó ella, así se va a pegar más. Entonces, como uno pega en el cuaderno colbón, le echa un colbón y le pone una cosa, una cosa ahí y ya se pega. Como esto. Entonces, vengamos y probemos esto. Claro, se pega. Se puede pegar al suelo. Vamos a probarlo. Sabe como vacío, pero sabe rico. Sí. Sabe rico. Comenten a ver qué otro dulce podemos probar. Podemos probar taquis, taquis azules, taquis verdes, papitas, de todo. Podemos probar, pueden comentar todo lo que quieran. Algunos comentarios están desactivados, pero yo no los desactivo. YouTube a veces los desactiva. Por eso, sí, por eso los desbloquea. Sabe rico. Ya le voy a darnos a Valeria. Y bueno, es hora de despedirnos. Y espere. Ahí está. Ay, 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 ay. Se me salió. Bueno. Chao, espero que la pasé muy, pero muy bien. Entonces, chao. Hasta aquí terminó el video de hoy. De pronto puedo subir otros. No sé. Están pendientes de YouTube. De YouTube, de Sara, Pilar, 7, 7 y algo ahí que ya no me lo sé. Entonces, chao. Chao.